La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Bienvenidos amigos alrededor del mundo. Amigos, ¿qué pasa realmente después de la muerte? Existen todo tipo de ideas entre las religiones más grandes del mundo. Aunque muchos de nosotros en el llamado mundo occidental normalmente creemos en la Biblia. ¿Pero qué es lo que la Biblia verdaderamente dice de la vida después de la muerte? ¿Usted realmente lo sabe? Puede probarle esto a los demás desde su propia Biblia. ¡Acompáñenos! 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 Amigos, toda la gente que piensa eventualmente se pregunta qué pasa después de la muerte. Porque, como dice el antiguo dicho, no hay nada más seguro que la muerte y los impuestos. Cada día hay cientos de procesiones funerarias atravesando las calles de las naciones de todo el mundo. ¿Qué pasará con esta gente una vez que sean sepultados o cremados? ¿Podemos estar seguros? Millones de personas en la tal llamada sociedad cristiana profesan creer en la Biblia. ¿Pero puede usted honestamente probar lo que su propia Biblia dice acerca de la vida después de la muerte? No esté tan seguro, porque la Biblia claramente nos dice que el mismo Satanás engañará a todo el mundo. Todos están engañados. Dios dice eso una y otra vez en la Biblia. Notemos Apocalipsis 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón. Aquí está hablando de una guerra en los últimos tiempos cuando uno lee todo el capítulo. Fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que Satanás engaña a todo el mundo. Vaya a buscar su Biblia. Vea lo que dice realmente en la Biblia acerca de estas cosas. Pruébese estas cosas desde su propia Biblia. No crea simplemente lo que yo digo. Crea lo que lee en su propia Biblia. Aprenda a estudiarla si no está seguro. Y si quiere estar seguro de qué realmente pasa después de la muerte. Y todas estas grandes preguntas de la vida. La Biblia dice mucho, pero la mayoría de la gente no sabe lo que dice porque no la estudian. Solo escuchan lo que otros dicen que dice. No suponga que lo que le fue dicho en la escuela dominical sea verdad. Ya que muchos de ustedes se van a llevar una gran sorpresa. Notemos esta inspirada advertencia de Jesucristo. Vayamos ahora a la enseñanza del mismo Jesucristo. Mateo capítulo 15 en la Biblia. Sígame aquí si tiene su Biblia a mano. Mateo 15. Anótelo y búsquelo más tarde. Pruébese estas cosas. Usted puede asegurarse si lo estudia y lo medita. Pruébeselo. Mateo capítulo 15 versículo 1. Entonces vinieron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Pero él les respondió y les dijo. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesús le preguntó a ellos y continuó condenando sus tradiciones. Versículo 6. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Les dijo en la segunda parte del versículo. No debemos seguir ciegamente las ideas de las tradiciones de los hombres con respecto a la vida después de la muerte o cualquier otro asunto. Porque el mundo ha sido engañado en los puntos más básicos como este. Si lo prueba desde su Biblia se dará cuenta. Puede probárselo a sí mismo. Notemos lo que enseñó el apóstol Pablo. Aquí tenemos el apóstol Pablo hablando del verdadero evangelio en primera de Corintios 15, comenzando en el versículo 19. Pablo escribió bajo inspiración divina. Si solo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esto es lo que dice la Biblia, una resurrección al regreso de Cristo. Luego vendrá el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya abatido todo dominio y toda autoridad y poder. Porque es menester que Él, Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que la muerte es un enemigo. Los muertos en Cristo serán resucitados a la venida de Cristo. Pero hasta ese entonces, como Pablo dice aquí en este pasaje, la muerte es un enemigo. Pero si los muertos en Cristo realmente ya están en el cielo glorificados y disfrutando, rodando y rodando por el cielo todo el día, ¿por qué sería la muerte un enemigo? Pensemoslo. La mayoría de esta gente que cree en irse al cielo no están muy ansiosos en irse. Todos se apenan cuando están por morir. ¿Qué significa esto? Notemos lo que la Biblia realmente enseña. Veamos lo que la Biblia dice. Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4, amigos. Y notemos lo que el apóstol Pablo dijo aquí. Comenzando en el versículo 13. 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Cuando la gente del mundo muere, generalmente están agobiados y en terrible tristeza. Todos nos entristecemos cuando alguien muere. Pero si creemos en Dios, si realmente creemos en la resurrección de la muerte, sabemos que al próximo segundo de sus vidas, la próxima décima de segundo, desde el punto de vista de sus mentes, serán resucitados. Regresarán muy rápidamente. Estarán durmiendo la muerte hasta que llegue ese momento. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Están muertos. Les llama durmiendo en Jesús porque es una muerte temporal. Dice, por lo cual, os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos, así es, están muertos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es una resurrección de la muerte. No están en el cielo rodando todo el día sin nada que hacer, sino que los muertos en Cristo no bajarán, sino que resucitarán del sepulcro. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero, ¿dónde estará el Señor? Ya lo veremos más adelante. Estará en esta tierra, durante los mil años del milenio. No va a estar en el cielo. Los muertos en Cristo, los santos, estarán donde Él estará, en esta tierra. Nuevamente, amigos, Pablo específicamente denuncia que aquellos que están muertos en Cristo, están durmiendo, no están en el cielo rodando por las nubes. Pablo, además, dice que los muertos en Cristo serán levantados cuando retorne Cristo. No dice que bajarán desde el cielo donde estuvieron todo el tiempo. Pensemoslo. En este momento, amigos, quisiera ofrecerles este fascinante CD gratuito donde explica este tema por completo. Hemos preparado este CD especialmente para ustedes. En este tema específico, titulado, Existe la vida después de la muerte, le será enviado absolutamente gratis al requerirlo. Este apasionante CD explica en más detalle este vital tema bíblico de lo que podemos explicar en este corto programa. Contáctese con nosotros hoy mismo para requerir su copia gratis de este apasionante CD, Existe la vida después de la muerte. También puede ordenar este CD gratuito en el sitio web mundomañana.org. Nuevamente, este apasionante CD será enviado absolutamente gratis al requerirlo. Solo requiere el CD de la vida después de la muerte. Es todo lo que necesita. Contáctese ahora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. visítenos en elmundodemañana.org Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, subierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Regresemos a nuestro tema. ¿Qué pasa después de la muerte? Amigos, recordemos lo que aprendimos anteriormente en Primera de Tesalonicenses 4. Leamos el versículo 16. Pablo dijo, Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que los muertos se levantarán, se levantan del sepulcro, como lo explica aquí. Cristo retornará a esta tierra como Rey de Reyes y habrá una resurrección de la muerte. Ahora estudiemos las propias palabras de Jesús en este vital tema. Jesús habló de esto muy claramente. ¿Qué es lo que dijo el Hijo de Dios? Él tenía que saber la verdad al respecto. Vayamos ahora al Evangelio de Juan. Juan capítulo 5. Juan 5 comenzando en el versículo 25. De cierto, de cierto os digo, Vendrá ahora, dijo Jesús, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Él no dijo que los santos en el cielo, divirtiéndose y saltando entre las nubes, oirán. Él dijo que los muertos en Cristo se levantarán primero. Están muertos, no saben nada. Y la Biblia lo deja bien en claro. Si busca la Escritura en una concordancia, la muerte no sabe nada. Ese día sus pensamientos mueren. Los muertos no están vivos. La Biblia lo deja bien en claro. No están en el cielo. Están muertos en el sepulcro. Dice, Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Porque Él ha pasado por la experiencia humana. Entonces puede ser un juez justo que nos entiende. No os maravilléis de esto. Porque viene la hora cuando todos, notemos lo que dice aquí, Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron bien, los que hicieron bien, no es que se van al cielo. No están en el cielo, están en el sepulcro. Los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron mal, a resurrección de condenación. No dice muerte o infierno. Dice condenación. Y este es otro tema. Así que esto es lo que sucederá. Y debemos entender que Cristo está claramente hablando de una resurrección. Una resurrección de la muerte. No acerca de gente que se va al cielo sin nada que hacer. De hecho, notemos lo que Jesús realmente dijo acerca de irse al cielo. Vayamos a Juan, capítulo 3, versículo 13. Aquí están las claras palabras de Cristo acerca de irse al cielo. Juan 3, versículo 13. Anótelo si no tiene una Biblia. Y lo busca después. Jesús dijo, Y nadie subió al cielo. Esto es lo que dijo Jesús. Sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre. Cristo descendió del cielo. Pero nadie subió al cielo. Cristo lo dijo. ¿Y qué pasó con Abraham? Llamado el padre de todos nosotros. El padre de los fieles. ¿Se fue al cielo? No. No de acuerdo a Jesús. ¿Y qué pasó con David? Un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Tampoco. Él tampoco se fue al cielo. Pero notemos lo que el inspirado libro de los hechos nos dice acerca de David. Vayamos a los hechos capítulo 2 y veamos lo que la Biblia nos dice específicamente acerca de esto. Los hechos capítulo 2, versículo 29. Aquí está Pedro explicando este inspirado sermón. Varones, hermanos, permítanme hablarles libremente del patriarca David. Y prestemos atención ahora que murió y fue sepultado. ¿Lo quiere más claro? David está muerto. No dice que estaba sepultado y que ahora está en el cielo. Pedro lo dijo mil años después de la muerte de David. Y dijo, está sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ahí es donde está David, en el sepulcro, no en el cielo. Aunque es uno de los grandes santos de Dios, un profeta, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero, amigos, ¿qué hay de todos los servicios funerarios que acontecen en la mayoría de las ciudades alrededor del mundo, donde nos es dicho que la gente se va al cielo cuando mueren? La mayoría de los que creen esto son muy sinceros. Pero hay cientos de millones de hindúes, musulmanes y budistas y otros que también son sinceros. Eso, por su cuenta, no hace que sus ideas sean verdaderas, incluyendo el nazismo y el comunismo. La sinceridad no es algo que esté mal. Uno puede ser sincero como muchos otros lo son acerca de cualquier cosa. La clave es, amigo, si usted verdaderamente cree en la Biblia. La mayoría de ustedes no lo creen, es evidente. Hace mucho que estoy en esto. Lo estoy desafiando a que lo haga. Tenemos un folleto acerca de esto. ¿Realidad o fantasía? Pruébeselo a sí mismo, que este libro fue inspirado por Dios. Por eso le damos en este programa profecías específicas en la Biblia, diciendo específicamente lo que acontecerá en la antigua Babilonia, al antiguo Atiro, al antiguo Egipto y a las modernas naciones y a otros lugares y ciudades a las grandes entradas marítimas en esta tierra. Y estas cosas han acontecido o están aconteciendo ahora, hechos específicos alrededor del mundo. El Dios que inspiró este libro es el Creador y Él inspiró esta escritura exactamente, pensémoslo. Pero la Biblia no habla de irse al cielo. La Biblia es la revelación del Dios Todopoderoso y no habla de eso. Aunque uno de los textos comúnmente usados en los servicios funerarios es Juan 14. Vayamos a Juan 14 así puede entender lo que dice la gente al respecto y no ser confundido cuando lo escuche. Juan capítulo 14 Escuchemos las palabras de Jesucristo. Le dijo a sus discípulos en Juan 14 versículo 1 No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Dónde es este lugar que Jesús está preparando para sus santos? ¿Dónde está ese lugar? En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, dijo Jesús. Así que la gente supone, no suponga nada, amigo. Pruébelo desde su Biblia. Todos creen que dice el cielo. Debemos aprender que la Biblia se interpreta a sí misma. Mantenga su lugar aquí y vayamos a Juan capítulo 2 si tiene su Biblia a mano, versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y haciendo un azote los echó del templo. Estaban haciendo la casa de su Padre una casa de mercado y les dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, o sea, saquen esto del templo y no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. A través de la Biblia la casa de Dios es usada como símbolo para describir, o mejor dicho, el templo es descrito como la casa de Dios y esto es lo que el templo representaba, la casa de Dios siendo un símbolo del celestial y como estaba diseñado, en el centro tenía el lugar santísimo, el verdadero trono de Dios estaba simbolizado ahí en el antiguo templo. Jesús habló de la casa de su Padre y el templo representaba la casa de Dios. El templo tenía un número de cuartos u oficinas o mansiones como puede ser traducido para los distintos sacerdotes, los sacerdotes judíos que servían en distintas capacidades en el templo y estas oficinas representaban sus oficios. Así que Jesús no dijo nada de salir flotando al cielo sin nada que hacer. En cambio, cuando uno lee esto, conectado con todos los claros enunciados que hizo Jesús y que los apóstoles hicieron con respecto al futuro, es obvio que Jesús le va a dar a sus santos un lugar, una posición, un oficio en el templo de Dios, en el venidero reino de Dios. Así como los sacerdotes tenían distintos oficios en el templo de Dios en aquel entonces, Jesús nunca habló de irse al cielo sin nada que hacer. ¿Qué fue lo que Cristo describió claramente como futuro para sus fieles servidores? Vayamos al Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis 2, versículo 26. Jesús dijo, Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones y las regirá. Estos son los santos, los que vencieren, las regirán con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como también yo he recibido de mi Padre. Vayamos al capítulo 5 ahora, Apocalipsis 5, versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, los santos de Dios son figurados como cantando un cántico nuevo diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Debemos entender claramente esto, los santos reinarán sobre la tierra, notemos que a los verdaderos santos de Dios les serán dadas posiciones en su gobierno sobre esta tierra, no en el cielo. Satanás, amigos, ha logrado confundir a este mundo casi completamente, dándoles un escenario pagano y completamente distinto del verdadero propósito de Dios. En cómo Dios llama a los cristianos en primer lugar, del futuro que deben esperar, del modo de vida que deben tener y de lo que estarán haciendo después después de la muerte, porque no estarán flotando sin nada que hacer. Amigos, si usted y yo verdaderamente nos sometemos a Dios para obedecerle y hacer su voluntad, podremos comenzar a imaginar la tremenda oportunidad que tendremos de gobernar bajo nuestro Rey, nuestro Dios, y ayudarle a enderezar esta tierra y entonces poder traer la verdadera paz y júbilo de un modo que nunca aconteció anteriormente. Nuevamente, amigos, asegúrese de contactarse con nosotros y requerir su copia gratuita de este apasionante CD que realmente explica este tema titulado ¿Existe la vida después de la muerte? Este revelador CD gratuito le probará a usted el verdadero significado de la vida y qué es lo que realmente acontecerá después de la muerte para aquellos que creen en el Cristo de la Biblia. Contáctese con nosotros ahora, hágalo antes que se olvide. Requiera su copia gratis de este fascinante CD, ¿Existe la vida después de la muerte? También puede requerirlo en el sitio web mundomañana.org Contáctese con nosotros hoy y requiera este CD respecto a la vida después de la muerte. Es absolutamente gratis. La vida después de la muerte es todo lo que necesita. Contáctenos ahora. La oferta de hoy es absolutamente gratis sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana subierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana Llame hoy. Finalmente, amigos, notemos lo que el apóstol Juan escribió acerca de su futuro y de mi futuro. Si somos vencedores y realmente damos nuestras vidas a Dios, vayamos a Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Juan fue inspirado a escribir Mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, cuando Cristo regresare, cuando Él apareciere seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Amigos, si realmente vencemos y caminamos con Dios, nos será posible ver a Dios y a Cristo cara a cara y realmente seremos como el Jesucristo resucitado descrito en Apocalipsis capítulo 1. Notemos de qué modo es descrito Cristo y cómo seremos nosotros cuando seamos como es Él, como dice claramente en su Biblia. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1 comenzando en el versículo 15. Dice que sus pies, los pies de Cristo, son semejantes al bronce bruñido como refinado en un horno y su voz como el ruido de muchas aguas y tenían su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, como el sol en todo su resplandor. De ese modo seremos nosotros cuando seamos verdaderos hijos de Dios, seremos como Él es y le veremos como Él es. Nuestro rostro resplandecerá como el sol porque entonces seremos miembros glorificados de la familia de Dios. No estaremos flotando en el cielo sin nada que hacer. Seremos seres espirituales glorificados en la familia de Dios asistiendo al Rey de Reyes. Lo ayudaremos a llevar a cabo las condiciones descritas en el Salmo 72. Vayamos en la Biblia al Salmo 72, amigos. Y esto, por supuesto, es magnífico cuando uno lo comprende. Salmo 72 en el Antiguo Testamento, aunque esto fue citado muchas veces por Jesucristo como Escritura. Salmo 72, versículo 1, refiriéndose a Cristo, Oh Dios, da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y quebrantará al opresor. Cristo tendrá misericordia por todos en el venidero reino de Dios, su gobierno que será establecido en esta tierra. El reino de Dios es el evangelio, el evangelio del reino de Dios. Reino significa gobierno y nosotros asistiremos a Cristo en su gobierno durante el periodo milenial en esta tierra. Los santos ayudarán a Cristo, como dice en Lucas 19 y en muchas otras escrituras que demuestran que les será dado dominio sobre cinco ciudades o diez ciudades si logran superarse, como servidores de Dios, reyes bajo Jesucristo, el rey de reyes. Notemos lo que dice aquí en el versículo 11 y todos los reyes se postrarán delante de él. Así es, él será el rey de reyes porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviese quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y el menesteroso y salvará las vidas de los pobres. Del engaño y de la violencia redimirá sus vidas y la sangre de ellos será preciosa en sus ojos. Cristo tendrá misericordia por todo ser humano. Cada uno de nosotros somos hechos a imagen de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una recompensa por delante si estamos dispuestos a seguir el camino de Dios. Esta magnífica recompensa que Dios le dará a los que verdaderamente le sirven llega mucho más allá del concepto de que estaremos flotando todo el día en el cielo sin nada que hacer. Que Dios lo ayude a que pueda entender genuinamente. Que Dios lo ayude a que pueda comenzar a estudiar su palabra para ver lo que realmente dice y poder superar esta confusión causada por Satanás en tantas áreas de la vida. Que Dios lo ayude a obedecer a su Creador y pasar a ser un miembro del venidero reino de Dios. Asegúrese de contactarse con nosotros y de requerir esta información absolutamente gratuita en este CD titulado Existe la vida después de la muerte. Contáctenos ahora y encuéntrenos cada semana en el Mundo de Mañana. En este programa recibirá una preciosa información y conocimiento que no encontrará en ningún otro lugar. Richard Ames y yo le daremos entendimiento de los eventos presentes y de las apasionantes profecías del Mundo de Mañana. También lo invitamos a escuchar a nuestros colegas Wallace Smith y Rod King que le darán perspectivas especiales y entendimiento de vitales temas bíblicos. Asegúrese de encontrarnos nuevamente la próxima semana aquí mismo y a la misma hora. Nos vemos aquí mismo la próxima semana. La oferta de hoy es absolutamente gratis sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita visítenos en elmundodemañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.